Y aquí volvimos, con una más, ¿de quién más? ¡De la Misteriosa! ¡De la Misteriosa! ¡De la Misteriosa! Porque nosotros somos, y seguiremos siendo, ¡el nuevo ritmo carnavalero! ¡De la Misteriosa! ¡De la Misteriosa! Sí, 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 hay un nuevo aroma en el aire ¡Chu, chu, chulada viejón! ¡Mueve tu cadera! ¡Que esto ya se va!